La dirigencia del Partido Tricolor le restó importancia a la firma del Pacto por el Café entre el FMLN y Cafetaleros, liderados por Antonio Salaberría, expresidente de Arena. La fórmula del FMLN daría el apoyo del partido a un compromiso con la caficultura nacional, así como se ha comprometido ya anteriormente el doctor Norman Quijano, mediante un compromiso firmado de rehabilitar la caficultura nacional, un sector tan importante, tanto en materia económica, como en materia social, como en materia medioambiental para nuestro país. Y no se trata de ningún respaldo y apoyo hacia la fórmula de ese partido. Esta firma es parte de las alianzas que busca la fórmula del FMLN para la segunda vuelta, pero según Arena, de nada le servirá. Qué alegre que el partido FMLN se está comprometiendo con apoyar la caficultura, porque durante este gobierno del FMLN hemos visto que la caficultura prácticamente ha quedado destruida. Tenemos la peor cosecha de café de la historia. Hace tres años el país tuvo dos millones y medio de quintales de producción. Este año apenas va a llegar a medio millón de quintales. Eso quiere decir que de 125 mil empleos que generaba el café, está en riesgo de perderse cerca de 80 mil de esos empleos. Luego de extinto el movimiento Unidad después de las elecciones del 2 de febrero, los tres partidos políticos que lo conformaban le están brindando su apoyo a las dos fórmulas en contienda en la segunda vuelta. En este caso, las bases del Partido Demócrata Cristiano de Ilopango se suman a Norman Quijano. Es un compromiso unánime de las bases de unidad en Ilopango. El apoyo fue externado al vicepresidente de Ideología del COENA, Ernesto Mason, a quien le prometieron al menos 6 mil votos para la fórmula de Norman Quijano y René Portío Cuadra. Le auguramos a la fórmula presencial de ARENA que vamos a trabajar con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro amor, por amor a la patria, por amor al futuro. Y estamos pues a disposición del trabajo territorial que se nos va a encomendar. En Ilopango sacamos 6 mil 233 votos. Esos votos exactamente son votos de derecha. Estamos augurando el poder remontar este nuevo de marzo. Esos votos. Esos votos que le van a dar al país la viabilidad y el desarrollo. A medida que se acerca la segunda vuelta, las dos fórmulas en contienda buscan el apoyo para lograr el triunfo en las urnas. Luis Amayo, Meganoticias, 19.